¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una guía fácil, rápida y sencilla. Se trata de un money making dirigido a la comodidad free to play. Este método tiene como objetivo la adquisición de las pizza base o las bases de pizza en español. Vamos a estar realizando este método en una zona wilderness, una zona PK. Por lo que podemos ser matados. ¿Qué vamos a necesitar? Algo de coin. Recomiendo empezar con unos 2000 coin para hacer algo de dinero y vender y volver a hacerlo. También recomiendo tener un nivel decente de defensa y ataque para recuperar los ataques de los NPC que se encuentran en el sitio. Por lo que también es recomendable traer un escudo y una espada para poder enfrentar a algún NPC si hubiera que hacerlo. ¿Dónde vamos a hacer esto? ¿O dónde vamos a empezar? Estamos acá en Ferox, en la ciudad de Ferox. Vamos a llegar allá y vamos a tomar este camino justo a esta zona. A lo que es el Bandicap. A este sitio. Vamos a llegar. Vamos a hacerlo caminando. Vamos a equiparnos nuestro escudo y nuestra espada de una vez. Y vamos a salir de acá. Vamos a utilizar lo que es un cronómetro para que tengamos una noción de cuánto aproximadamente vamos a hacer por hora. Salimos de acá. Y caminamos. También recomiendo para el room una Energy Potion. Es opcional. Porque en la misma ciudad de Ferox vamos a recargar nuestro room, nuestra vida. Si algún NPC nos ataca y el room cuando lleguemos al sitio. Vamos por acá. Y ya estamos en la ciudad. Pasamos por esa zona. Recomiendo tener el Auto Attack desactivado. Al llegar acá vamos a abrir esta puerta y la vamos a cerrar de una vez. La cerramos. Probablemente se van a encontrar algún Bandit. Un NPC de nivel 22. Pueden sacarlo. Y volver a entrar y cerrar la puerta. O en su efecto lo pueden matar. Para que den inicio al Money Make. Acá vamos a hablar con Fat Tony. El gordo Tony. Vamos a darle Trade. Y vamos a poner para ver el precio de la base de la pizza. Tiene un precio de 4 coins. Por unidad. Y en la Grand Chain tiene un estimado de 200 coins por cada una. Le estamos ganando mucho. Vamos a comprarlas todas. Y vamos a salir de acá. Le estamos ganando 196 por cada base de pizza. Pero ese es el precio estimado de la Grand Chain. Esa base de pizza también se puede vender en 250, 300, hasta en 350. Si ustedes son bastante pacientes y la dejan vendiendo en la Grand Chain. Este método era muy utilizado con anterioridad. Pero se ha quedado en el olvido. Yo lo utilicé en muchas ocasiones. Y lo traigo a acotación para que se beneficien del mismo. Llegamos acá a la ciudad de Ferox. Y paramos el tiempo. Yo me tardo un poco más por la explicación. Pero un aproximado de 2 minutos por rumbo. Entramos. Acá tampoco van a tener el problema de los PK. Aquí casi no hay PK. Vamos a ver cuánto hicimos. Y 5,913 coins. Nada mal. Por 2 minutos. Vamos a hacer un cálculo. Para que tengamos un estimado de cuánto hacemos por hora. Ponemos los 5,913. Por 5. Que trae 10 minutos. O sea, 5 veces que lo hacemos en 10 minutos. 10 minutos hacemos 5 rumbo. Nos da 29,565 por 6 que trae la hora. O sea, 5 por 6. Y estamos haciendo 177k por hora. Fácil muchachos. Pueden hacer hasta 200k por hora, 250k por hora. Dependiendo de su paciencia con la Grand Chain. Si lo dejan en un precio más elevado, se le va a vender porque se queda así. Acá pueden recargar su rumbo y su vida. Al traer las pizzas, a las bases de pizzas, al banco. Acá tienen el banco. Las guardan. Y vuelven a comenzar lo que es el procedimiento. Fácil. Hacen sus 200k por hora. Pueden hacer el mismo procedimiento. Van a la ciudad y compran. Llenan otra vez el linter. Es un money making fácil muchachos. Se los recomiendo. Bueno mis compañeros. Esto fue todo por la guía de hoy. Si les gustó este video, dale like. Suscríbete. Activa el botón de la campanita. Que eso me ayudaría mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Chao.